No es placer para el cuerpo, no es placer para el bien, a nosotros los hombres. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Nacho Bacero y quiero hacer un anuncio muy especial a nosotros los hombres. A ver, yo les digo, nosotros normalmente somos muy básicos y nosotros tenemos una vida obviamente muy trajinada, nuestras vidas agotadas, gimnasio, oficina, hogar, los que tienen hogar, y normalmente pues no tenemos muchos productos a diferencia de las mujeres que tienen cantidad de alternativas para cuidarse ni versen bien. Nosotros escasamente tenemos la lociocita, el gel, crema dental para encontrar. Hay un producto que no se cautivó, me llegó porque facilitó muchas cosas en mi vida cotidiana que es bastante, un ritmo bastante fuerte. Por ejemplo, cuando voy al escenario y termino un show que termino sudado y tengo después de ahí que hacer entrevistas o incluso tengo que hacer más shows, necesitaba algo para sentirme bien en todo el cuerpo. Y descubrí algo que se llama estiles, un splash para el cuerpo, para todo el cuerpo que hace sentir un aroma fresca, que huele muy bien aparte de eso y que no me compite con la loción. ¿Por qué digo que no me compite con la loción? No, porque es que yo esto lo aplico en todo el cuerpo, todo completamente el cuerpo, pero en mis manos y en mi cara yo sigo usando mi loción cotidiana, la que es mi favorita, la de preferencia. Para el gimnasio, después de entrenar muchas veces voy madrugado y tengo una entrevista, muchas veces a muchos nos toca, no tenemos tiempo de bañarnos, entonces llego y el splash, arranco, me cambio y voy para estar en el carro, en los trancones, una jornada larga en la oficina, tengo el splash al lado, siempre conmigo, siempre lo tengo a mi lado, siempre está en mi maletín y no saben la cantidad de cosas que me sirven, incluso está para la ropa, en el clóset, lo aplico a toda mi ropa, cuando vamos a planchar la ropa, lo aplico en la ropa y aplancho, con ella domedezco las prendas, así que es un producto que no es solo por vanidad, es un producto que nosotros los hombres lo podemos usar para mejorar nuestra calidad de vida, así que los invito a que lo conozcan, a que sientan ese super aroma de esto que se llama Estil, ahí les dejo. Un abrazo a todos, se les quiere Nacho Acero en la casa.